Van a continuar porque pues entendemos que las aplicaciones están de manera irregular. Que van a ver la manera de no hacer detenciones arbitrarias, que van a ver la manera de checar a las personas que estamos trabajando de manera pues más o menos legal, no se puede decir que estamos en el marco de la legalidad, pero que estamos trabajando con lo que se debe y con lo que se necesita. ¿Qué fue lo que pidieron ustedes entonces? Bueno, la petición nuestra era el cese de los retenes, pero pues ya nos explicaron y entendimos que pues no se puede realmente, los compañeros taxistas están solicitando también que se cumpla la ley y entendemos que así tiene que ser. ¿Cómo decirle a la sociedad que les ayude? ¿Hay alguna manera de que el mismo usuario les ayude a ustedes? Pues yo creo que contamos con el apoyo de la sociedad, contamos con el apoyo de los usuarios, nos los hacen saber cada vez que piden nuestros viajes, ¿no? También nos hacen saber diciéndonos que contamos con ellos, que en qué manera nos pueden apoyar. Pues tenemos entendido que sí contamos con ellos porque siempre nos lo externan. Mientras no haya regularización y siga habiendo los retenes, ustedes van a seguir teniendo algún tipo de problema para trabajar. No hablaron nada de eso al respecto de cómo solucionar cualquier tipo de problemática que tuvieran que tener para ustedes ejercer su profesión. Es que, como te comento, las empresas están trabajando de manera irregular, que es diferente e ilegal, ¿no? Están trabajando de manera irregular, entonces la ley la tienen de su lado ellos y lo comprendemos de la mejor manera. Ellos nos explicaron que pues no puede haber el cese de los retenes porque pues estamos de manera irregular. Entonces, pues no nos queda más que trabajar de la mejor manera. No podemos definitivamente dejar de trabajar porque van a estar los retenes, sino pues tener más cuidado, estarnos avisando tal vez dónde están los retenes entre nosotros mismos y ver de qué manera podemos apoyar a los compañeros que les retengan su vehículo. ¿Y el trabajo va a ser así, sacándole las vueltas a los refugiados? Pues definitivamente yo creo que sí, de momento no hay otra manera, ¿no? Porque pues definitivamente no los van a quitar los retenes. ¿Van ustedes buscar la forma de hablar con las plataformas para que se puedan realizar esto? ¿O qué es lo que harían en este caso? Pues ahorita nos dieron algunas ideas como meter algún oficio al Congreso para que se regule la ley esta de las aplicaciones electrónicas. Entonces vamos a ver ya otras alternativas en las que ya hablamos con la delegación de transporte y dice que no nos podemos regular de manera particular. O sea, no puedo ir yo ni puedo ir nadie a hacer su regulación. Tiene que ser por medio de las aplicaciones. Entonces, pues ya se han enviado los correos debidos, la aplicación dice que todo está bien. Entonces, a veces no entendemos cómo si todo está bien porque ahí lo retenes, pero pues no hay otra manera, ¿no? Más que por de momento ir sacando la vuelta, no podemos hacer otra cosa. ¿Ustedes en su momento podrían formar algún gremio así como los taxistas y solicitarlo al Congreso o qué es lo que tienen pensado? Pues de momento no está pensado, ¿no? De momento no está pensado, no te digo que no va a suceder. Sí tenemos pensado meter alguna propuesta con los diputados al Congreso a ver de qué manera nos pueden apoyar, porque pues no podemos vivir trabajando, escondiéndonos, no, ni sacando vueltas. Sí estamos trabajando de manera honesta y haciendo un bien a la sociedad y pues ayudándonos tanto nosotros con ellos, ellos con nosotros. Pero de momento no se ha pensado en hacer algún tipo de sindicato, asociación, alguna cosa de esas. ¿Ahorita con quién hablaron y cuál fue la recomendación? El licenciado Jesús Chávez de vinculación social. Pues ahorita nos dijo que pues trabajáramos de la manera correcta, ¿no? Con nuestro seguro vigente, el seguro que se necesita para transportar el pasaje. No hay algo, él nos habló con la verdad directamente. O sea, no pueden detener los retenes porque estamos trabajando de manera irregular. Ya después de uno de los sucesos que pasaron, si vuelve a suscitarse de una situación donde detengan algún conductor de manera arbitraria, ¿les dijeron cómo canalizar el caso? Pues el hecho es que no se haga de manera arbitraria, ¿no? Que se haga acorde a la ley como debe ser, a ver, muéstrame tus documentos, tu licencia, tu seguro, a ver qué está pasando. No de manera arbitraria de llegar y levantarlo e irse. Estamos en el acuerdo ahorita de nosotros no tener confrontamientos tampoco, ni de negarnos a entregar los vehículos, en lo que nosotros podemos ver qué podemos hacer por medio del Congreso del Estado. ¿Al resto de los taxistas qué decirles? ¿Han tenido conflictos con ellos o ya no han tenido enfrentamientos con ellos? Sinceramente no hemos tenido conflictos con ellos, no vamos a mentir en ese aspecto. Estos años nos han hecho que creemos alianzas con ellos, que estemos como que conectados, ¿no? Que al final de cuentas hacemos el mismo trabajo. No estamos en contra de ellos, no somos sus enemigos, no queremos confrontaciones, todo lo contrario. Si hay que exigirle a alguien que nos ayude a todos, pues les exigimos, ¿no? Como ciudadanos. Pero pues no, realmente no hay ningún tipo de problema con los señores. Ok, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para ustedes? ¿Qué sigue después de esta entrevista? Pues ahorita intentar recuperar el vehículo del compañero primero que nada y hablar con los demás compañeros que están reunidos en el Parque Amadero esperándonos y ver a qué acuerdos podemos llegar, pues trabajar de la manera más correcta y pues cada quien haciendo lo que debe, ¿no? Sin violentar la ley. Cuando hablas de retenes, ¿te refieres a qué autoridad? ¿No es tránsito, no? No, la delegación de transporte. Ok, la delegación de transporte. ¿Cuándo le quitaron este vehículo a tu compañero? El lunes, el que fue día 18, vio festivo. El lunes fue. Muy bien. ¿Su nombre? Saray Aguilar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahí está, amigos del Malpensado, pues esta entrevista de gente de Uber que ingresó a Palacio y las recomendaciones y pues seguirán trabajando, seguirán trabajando, seguirán restando el servicio en lo que resuelven de alguna manera cómo hacerlo sin tener esta mortificación de los retenes de transporte. Muchas gracias por seguir la transmisión en vivo del Malpensado. Seguimos pendientes de cualquier situación que se pueda presentar para compartírselos. Gracias por seguirnos a través de Facebook. Síganos también en Twitter, en Instagram, el Malpensado y cualquier recomendación de historia, de entrevista que pudiéramos hacer y que ustedes tengan ahí cercana al pendiente, también favor de hacer el contacto para poder acercarnos. Muchas gracias, buenas tardes.